La transformación de las acciones cotidianas La transformación de las acciones cotidianas En el estilo de crianza Cuando son padres separados Entonces, transformamos en que Antes A lo mejor papá se levantaba Y levantaba toda la familia Y ponía el desayuno Hoy ya es distinto, están separados Con lo cual hay que establecer Nuevo acuerdo, un nuevo orden Nuevas funciones Entonces a lo mejor tiene que levantarse La mamá en algunos casos Y los nenes O el hijo, bueno, desayuna O no, lo pasa a buscar el papá Y desayuna con el papá y después lo lleva a la escuela Digamos, todos son acuerdos Pero digo, pasar de un estado de comodidad Y de rutina quizás Donde estaba todo resuelto Una grilla pegada en la puerta de la heladera Quizás, hasta incluso el menú A esto es algo terrible ¿Cómo lo reciben los integrantes? Mirá, en general Los chicos lo reciben bien Porque yo siempre digo algo Un niño aprende lo que ve y lo que vive Si ve que los padres Están en una tensión permanente Viendo a ver quién gana la pulseada Y la verdad Hay tensión Y eso se manifiesta En síntomas físicos En distracciones En desatención Es triste, ¿no? Es saberlo Hoy hay un índice muy alto De depresión infantil Y esto es importante Que lo tengamos en cuenta Producto de las tensiones De la vida cotidiana ¿Y cómo se detectan? ¿Cuáles son los síntomas? Digo, para tener en cuenta Quizás en casa Estén pasando por una situación O conozcan a alguna familia O pareja que está pasando por esto Claro En general Son las recurrencias De las supuestas dolencias Tanto respiratorias Digestivas Distracciones a repetición Y un estado como de apatía ¿No? Un estado así De aplanamiento afectivo Están como que Nada los motiva Desmotivados ¿Y es ahí donde se sumergen En las redes? Quizás ¿Se aíslan un poco? Claro O en los jueguitos Para no hablar Porque también está esto otro A ver ¿Saben qué hablan? Y que pueden estar De alguna manera Traicionando Una suerte de alianza O acuerdo Con uno de los padres Y ahí estamos En otra problemática Entonces yo digo Bueno Si estamos criando Es crianza compartida Desde otro lugar Con los desacuerdos No llegamos a ningún lugar Y la verdad es que Sin intención Estamos haciéndole mal A quien queremos más Y a quien amamos más Que es a nuestros hijos Ahora No sé si hago bien Pero lo voy a llevar Al campo de la batalla Digo Para lograr estos acuerdos Hay que hacerlo En un punto neutral Es decir En un país neutral Citarnos allí En un café Porque en la casa Sería complicado Traería reminiscencias De la vieja situación Que llevaban adelante ¿No? ¿Eso estaría mal? En general Yo prefiero Les aconsejo a las parejas Que vayan a un lugar neutral Algunos necesitan mediadores Para poner estos acuerdos ¿Están así? Sí, sí, sí Se necesitan mediadores Que bueno Se ponen en este acuerdo De estilo de organización De la vida familiar Y otros Con un profesional Que se llama Espacio de orientación A padres En psicología ¿No? Un profesional Que esté en este área Y que abarca Digamos A los que están Pasando por este Episodio Donde ya No hay vuelta atrás O una pareja constituida Claro Vos imaginate Que nosotros estamos hablando Casi de una situación De separación ideal Pero a ver Hay parejas Que tienen niños Con ciertas discapacidades Entonces hay otros tratamientos Ponerse de acuerdo ¿Quién va a llevarlo a tratamiento? A ver A veces Hoy Un tratamiento de ortodoncia Que es de lo más común Significa que Hay que salir antes del trabajo Pedir permiso Y la verdad Que lo estamos haciendo Por la salud de nuestros hijos Licenciada En estos momentos Donde se está llevando Esta transformación De acciones ¿Puede surgir La violencia Al no entender Al no aceptar? Sí La típica La típica Es que existe Es Bueno ¿Y qué esperabas? Vos siempre sos así Sos un colgado O siempre llegas tarde A todos lados Entonces Recurren Y caen En viejas Formas Que tenían que ver Con la pareja Yo ya te conozco Vos sos así Y claro Entonces Bueno Licenciada La verdad que Estamos pero Ávidos de que nos Siga contando Y explicando Estos temas Así que Por ahora Llegamos al final De este bloque Le agradecemos muchísimo Que nos haya acompañado No, al contrario A ustedes Bueno Nosotros así Despedimos a la licenciada Adriana Monetti Quien nos explica Nos habla acerca De cómo divorciarse Y todo lo que hay detrás Nosotros Ahora volvemos En un ratito nada más ¡Gracias! ¡Gracias!